Hungos colorado Colorado Produce aquí en Michoacán ¿Ya está? Ríjate Ríjate Ay, ya estuvo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal En esta ocasión vamos a presentarles la sección de gastronomía Hoy nos encontramos con Yule Y hoy les voy a servir un poco como de guía para la recolección de estos hongos Vamos a ir al lugar donde se dan este tipo de hongos Vamos a ver su corte, bueno, cómo se cortan Y de igual manera su limpieza y el procedimiento para su cocción Y para que ustedes también conozcan el platillo que comemos aquí en San Felito de los Herreros Igual van a ver que les va a encantar Yule, buenos días Buenos días Vamos a ir a recolectar hongos colorados Bueno, aquí en el pueblo los conocemos como hongos trompa de puerco Igual vamos a ir para que veas dónde salen Porque más en este tiempo de lluvias aquí pues salen mucho este tipo de hongos Bueno, salen demasiados pero algunos son comestibles y otros no Y estos son comestibles Ya después de que los recolectemos vamos a ir a que conozcas el procedimiento de cómo se cocina Y pues para que la gente también conozca Bueno, se encuentran estos aquí en la reserva colóscar que tenemos aquí en el pueblo Pues más que nada serán en la humedad Entonces más o menos como entre los meses de junio, julio, agosto es cuando están más húmedos los lugares Y es donde nacen este tipo de hongos Mira, lo que te decía era que hay muchos tipos de hongos Y este tipo de hongos no son comestibles Salen por la humedad ahorita en tiempo de lluvias pero no son comestibles Vamos a utilizar un palo o algo que nos facilite buscarlos Ya que los hongos se encuentran en los lugares muy bultosos Por ejemplo, en esta parte del renomo se esconden Entonces hay que buscarlos, no con las manos Y vamos a tratar de utilizar algo como este tipo Entonces vamos a empezar a escarbar en la parte bultosa Y ahí vamos a ver si vamos a encontrar lo que buscamos aquí Que son los hongos Mira, como por ejemplo aquí encuentro algo abultado Pero no hay algo Ya sigamos a ir todo el camino agustando Bueno amigos, pues ya tenemos rato buscando hongos Y no los vamos a encontrar Aquí puede... Pero sí tiene que haber porque ahorita es donde queda mucho Entonces por lo regular cuando encontramos un hongo Precisamente tiene que haber en un lugar más cerca O aquí alrededor tiene que haber Mira, ahí encontramos uno Chicos amigos, como Jule nos va a enseñar a sacarlos para que no se nos desbronen al momento de arrancarlos Entonces cuál es la forma más correcta de que se debe de sacar los hongos Jule? Bueno, por lo regular siempre hay que agarrarlos casi de la raíz Para que este momento de cortarlo pues no se desbolone porque pues son muy frágiles Igual vamos a tratar de sacarlo de la raíz Y tomarlo muy cuidadosamente Y aquí tenemos un... Estos son los famosos hongos colorados Chequen Se cortó realmente de la raíz Para no destruir toda la parte de arriba Porque pues es lo que se prepara, se come Entonces ya después de que esté todo limpio pues ya lo vamos a preparar Pero por lo general como te decía Si encontramos aquí uno Entonces por lugares cerca vamos a encontrar más Entonces vamos a seguir buscando Mira, aquí encontramos el más Aquí encontramos otro Entonces Vamos a sacarlos como el anterior Desde la raíz para no desbaratar Chequen Este está más grande que encontramos Si, está más grande Mira la forma que tiene Por eso lo conocen como trompa de puerco Está como un cuchillo Un cuchillo Entonces Aquí dice Julian de ayuno Podemos encontrar más Vamos a seguir buscando Aquí encontramos los Los dos primeros en estas partes Puede que por aquí vaya a haber más Estos están pegados Igual así cuando esté muy Vamos a intentar Estarbarlo con un palito Para Intentarlo sacarlo Sí Desde la raíz Igual Al buscarlo Pues con mucho cuidado Porque mira ya Te suave te uno Entonces Vamos a seguir Cervándolo igual Cervándolo Donde tiene ya la raíz Para cortar Encontramos estos Tenemos rato Vamos a tener que buscar más Porque Realmente esto es el momento De su preparación Pues los tenemos que triturar Vamos a moler Y pues se hace La cantidad se hace muy poquito Entonces tenemos que Buscar máximo otros 20 hongos Como te digo Pues es temporada Sí, vamos a buscar Más cerca de aquí del hogar Donde se hace muy plataformas ¡Suscríbete! 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 Ahorita pues ya los estamos limpiando y pues igual podamos comer uno y esta parte ya está limpia entonces vamos a seguir voy a terminar de limpiar esto para igual seguirles el siguiente paso mostrarles cómo se hace igual es necesario partir ya el hongo ya que lo estamos limpiando todo y lo vamos a pasar al agua para que ya se enjuague y así vamos a seguir con todos los hongos que nos faltan ya que lavamos los hongos pues pasamos aquí a hacer lumbre que normalmente aquí hacemos la lumbre aquí en los fogones pusimos la olla con agua para después pasar los hongos dentro de la olla van a estar un buen rato cociendo ya vamos a poner los hongos a cocer y los que estén muy grandes pues vamos a partirlos para que sea su opción pareja y les que hay nos告 ¡Gracias! y ya tenemos todos los hongos en la olla pues vamos a echarle un poquito de sal para que le de sabor y así los vamos a dejar un buen rato esperamos un buen rato que los hongos se cocieran pues ahora vamos a sacarlos, vamos a escurrirlos y vamos a ponerlos aquí igual como vamos a dejar que ya que los sacamos del agua vamos a dejarlos en aquí en el plato para que se escurran, vamos a seguir sacando los demás bueno ya que escurrimos los hongos los pasamos aquí al metate para machacarlos y de igual forma vamos a ocupar también cominos y vamos a ocupar chile serrano este es al gusto yo lo voy a poner en esta ocasión voy a poner tres, ya lo que ustedes gusten también ya que escurrimos todos los hongos vamos a moler también los cominos aquí mismo y vamos a molerlos así bueno bueno ya acabé de moler el comino con el chile vamos a igual a vaciarlo aquí mismo y vamos a tomar poquito este ya nada más para para limpiar la manita del mercante ya que tenemos todos los ingredientes los hongos machacados cebolla picada pues vamos a darle ahora sí el sabor al platillo vamos a poner poquito aceite en una cazuela y vamos a esperar a que a que caliente poquito para vaciarle la cebolla ya citronada la cebolla pues vamos a a vaciarle ahora los hongos vamos a a verlo para que se revuelva la cebolla con la cebolla y y y y y y para finalizar pues ya están los hongos ya listos vamos ahora a servirlos para probarlos y ver qué tal nos salieron vamos a servirlos en un listo en un plato Bueno, como les comentaba este es uno de los platillos que realizamos aquí en San Felipe de los Horreros y acompañado de tortillas hechas a mano Vamos a prepararnos el taco Y también acompañado con té de nurita La verdad que vamos a ver qué tal sale Y pues estos son los famosos tacos de hongo colorado Si te gustan nuestros videos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Chau!